Una vez más el gobierno de Macri ha realizado una brutal agresión a la escuela pública cerrando intempestivamente de un día para el otro 143 grados de primaria y 78 cursos de la escuela secundaria y las técnicas. Esto es una brutal agresión a la escuela pública. En barrios rodeados, en escuelas que están insertas en barrios, rodeadas de escuelas privadas con enormes subsidios a los salarios de sus docentes, con exención impositiva Macri les garantiza mercado, no solo ayudándolos económicamente, sino eliminando la competencia. Cierra escuelas. Si juntamos todos estos grados en un mismo edificio o en varios edificios esto significa igual a cerrar entre 25 y 30 escuelas. 700, 800 docentes que o se quedan en la calle o ven reducida su jornada laboral. Tal es la gravedad de lo que estamos denunciando hoy aquí. Una reestructuración que nos hace recordar a los tiempos del neoliberalismo, ¿no? Ramá que para, ramá que cierra, la privatización de las empresas públicas. Lo que no pudieron lograr en los 90, gracias a la resistencia popular en la salud pública y en la educación pública, ahora van por una ofensiva final porque al debilitar la escuela pública, al cerrar cursos, al pagar malos salarios a los docentes de la educación pública, lo que está haciendo es favorecer, favoreciendo a la escuela privada. Ese es el proyecto Macrista de terminar con la escuela pública, que la escuela pública sea una escuela asistencialista simplemente para contener a la pobreza y que la educación privada, el negocio de la educación, esté en función de favorecer el interés de las clases tradicionales y dominantes de nuestro país. Este año el gobierno de la ciudad viene por todos los derechos docentes, ¿no? No extrañaría que dentro de poco empiece a cuestionar, bueno, ya lo está cuestionando, pero haga una avanzada para reformar el régimen de licencias, que termine de reglamentar la ley que se votó el año pasado y desaparezca las características que tenía el sistema de concurso para el acceso democrático de los docentes a sus cargos. Este, vienen por todo, vienen por toda la escuela. No es de extrañar que en esta andanada siga habiendo cierre de cursos y en un futuro cercano, en algunos barrios, directamente desaparezca la escuela pública. Así que, de acuerdo a eso que preveemos, ¿no? Y a las características de este gobierno, debe estar la resistencia que se debe efectivizar. Por eso hacemos un llamado a la más generosa unidad de todas las organizaciones sindicales, pero no para sentarse a negociar, a ver qué curso cierro y cuál dejo abierto, con un gobierno que es un gobierno cínico, sino para resistir todos juntos y democráticamente, pero en forma consecuente, transparente, de cara a los docentes, esta política de vaciamiento de la escuela.